La foquita es espectacular cuando se pone a jugar Su fútbol es de lo mejor y su gran visión de gol Su fútbol es de lo mejor y su gran visión de gol Cotizado en el fútbol mundial por su talento y su dribbling magistral Europa y el continente americano aplauden al delantero peruano Europa y el continente americano aplauden al delantero peruano Foquita con tus goles vibra la afición celebrando el triunfo de nuestra selección En tu pecho llevas los colores del Perú de mis amores Jefferson Farfán, éxitos y gloria, tu nombre grabado está en la historia Todos siempre recordarán los goles de la Foquita Farfán Todos siempre recordarán los goles de la Foquita Farfán La Foquita es espectacular cuando se pone a jugar Su fútbol es de lo mejor y su gran visión de gol Su fútbol es de lo mejor y su gran visión de gol Cotizado en el fútbol mundial por su talento y su dribbling magistral Europa y el continente americano aplauden al delantero peruano Europa y el continente americano aplauden al delantero peruano Foquita con tus goles vibra la afición celebrando el triunfo de nuestra selección En tu pecho llevas los colores del Perú de mis amores Jefferson Farfán, éxitos y gloria, tu nombre grabado está en la historia Todos siempre recordarán los goles de la Foquita Farfán Todos siempre recordarán los goles de la Foquita Farfán Los coles de la foquita Parfán Los coles de la foquita Parfán